Dos de sus secretarios de Estado no estaban en el buro político en Carondelet. Es que el ministro del Interior, César Navas, y de Defensa, Patricio Zambrano, se encontraban en la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional por el tema de la frontera norte. Pero el tiempo que dio el presidente de la República, Lenín Moreno, de 10 días, se va agotando, se cumple en este jueves. El tiempo que nos ha establecido el señor presidente, bueno, el señor presidente de tomar ciertas decisiones, pero el incentivo no es un tiempo, para nosotros el incentivo es nuestro compromiso con la ciudadanía. Es que la disposición de sus cargos están a órdenes del Ejecutivo desde el primer día de su posesión, dice el secretario de Estado. De manera que él sabrá evaluar el trabajo que se ha realizado en cada cartera estatal, pero el hecho es que Huacho no se ha comunicado, y menos aún, lo tienen. Ya quedan pocos días, dos exactamente. Sí, cada pocos días, por un objetivo que está en Colombia, y hemos hecho todos los esfuerzos y las coordinaciones con el gobierno colombiano, con las autoridades colombianas, para poder cumplir, creo que, este objetivo que no es solo del Ecuador, sino también de Colombia. Huacho es buscado en Colombia desde hace seis meses, y con recompensa en ambos países, pero el esfuerzo de los soldados y la Policía Nacional, tanto de Colombia como de Ecuador, van a continuar, expresó el ministro del Interior, César Navas. José Ignacio Arevalo, Noticiero 1.